Hola, bienvenidos a Words. El día de hoy en el apartado de informática hablaremos sobre Germán Hollerith, quién es y qué hizo. La computación es el principio, el ordenador, la herramienta. Robert Denning. Hollerith nació el 29 de febrero de 1860 en Búfalo, Nueva York. A pesar de ser muy inteligente, tuvo muchos problemas debido a su mala pronunciación, así que tuvo que contratar a un profesor privado. En sus estudios logró ingresar a la Universidad de Colombia, una de las mejores de Nueva York, y en 1975 entró con tan solo 15 años. Más tarde se graduó como ingeniero de minas. Respecto a su trabajo, pasaba los veranos trabajando en las minas de Búfalo, pero pronto fue llamado por su ex profesor para trabajar en Estados Unidos. Invitó a salir a la hija del Dr. Shaw Billings, que gracias a ella pudo tener una conversación con su padre acerca automatizar el proceso de tabular la población. Tuvo aportaciones a la informática, así como al mundo, las cuales fueron el invento de la máquina tabuladora, fundadora de la IBM, revolucionar el tratamiento a grande escala y ser el primer informático. ¿Cómo funcionaba la máquina tabuladora? Bueno, el problema era que organizar el censo de la población era un gran proceso que tardaba hasta siete años y era totalmente manual. Junto a Hollerith, Billings desarrolló una máquina tabuladora que podía leer el lector de tarjeta, un contador y aparato tabular. Gracias a la eficacia de esta, el censo se realizó en tan solo dos años. Hollerith no fue el único creador, ya que contó con el Dr. Shaw Billings que si Key no se le hubiera presentado, tal vez esto no hubiera sido posible. Hollerith toma la decisión de vender su empresa IBM a Charfin en 1910. El resto de sus días lo pasó en una granja dedicándose al pastoreo y en 1929 muere de un ataque al corazón. Gracias por su atención, soy María Mariño y sigan al tanto para más videos en Worlds. ¡Suscríbete al canal!